Biopar Valencia ha presentado sus objetivos para este 2019, año en el que el parque celebra su decimoprimer aniversario. Entre las propuestas presentadas destaca la rehabilitación del conjunto de la alquería del rey de la casa de Figueroz. Biopar renovará además su compromiso con la sostenibilidad y el futuro del planeta y lo hará esta vez con la implantación de una caldera de biomasa abastecida con la poda del parque como sustitutivo del gas natural. Conozcan el resto de acciones previstas en este año inolvidable para el parque. Con motivo de su 11 aniversario Biopar Valencia ha hecho un balance de los datos obtenidos por el parque y ha repasado los hitos conseguidos en el 2018 y también los previstos para el 2019. El zoo valenciano se ha convertido en una cita obligada para los turistas de la ciudad, más de 5,5 millones de personas de todo el mundo. Biopar está calificado como uno de los 10 mejores parques de animales del mundo y entre sus apuestas destaca su concepto de ocio con causa. Nosotros hemos apostado porque nuestras visitas sean con un educador, con monitor. Tenemos una colaboración de nuestro departamento de educación con los centros educativos para preparar previamente la visita, para que el profesor prepare las materias, para que nuestra visita, su visita a Biopar sea un complemento de la formación. Entre los hitos más destacados del 2018 está el crecimiento de visitantes con un total de 618.000 personas, de las cuales el 58% fueron extranjeros. El parque, además, ha terminado su ejercicio en positivo, lo que permite acometer en este 2019 nuevos proyectos concentrados en el compromiso con la sostenibilidad y futuro del planeta. Biopar lo ha demostrado con sus apuestas por la eliminación del plástico del parque y la instalación de calderas de biomasa para acabar con el gas natural. Pero uno de los puntos más emotivos y comprometidos con la ciudad de Valencia ha sido la presentación de la futura recuperación del valor patrimonial y social, de la restauración de la alquería del rey y la casa de Figueroz. Volver también a la sociedad esa memoria de la forma de habitar la huerta, de la forma de gestionar recursos de una manera sostenible, que ha sido la de la agricultura de la huerta y sobre todo la de las personas que vivían en ella, la memoria de las personas que impregnan las paredes de estos edificios. Biopar destaca también por sus proyectos de conservación. En este sentido ha sido testigo de uno de los hechos más excepcionales del nacimiento de mellizos de chimpancé. Desde 1976 solo se han documentado 14 casos en el mundo. Ahora los visitantes de Biopar Valencia tienen la oportunidad de disfrutar con las tiernas imágenes que ofrecen a diario junto a sus madres en el parque.